La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se ubica en el tercer lugar estatal de las dependencias con mayor número de quejas en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. José María Cáceres Olórzano desglosó que del 1 de enero al 28 de mayo de este año se han recibido 80 quejas ciudadanas contra seguridad pública, 48 en contra de la propia Secretaría y 32 contra la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social por retención ilegal, abuso de autoridad y hostigamiento. Principalmente, ambas dependencias firmaron un convenio para que Derechos Humanos capacite sobre el tema a elementos policiales y se reduzca el número de quejas contra policías. Michoacán es un estado de contrastes en materia educativa, en el nivel medio superior, a nivel nacional. Se ubica en el sexto lugar de deserción escolar, en el décimo sitio en eficiencia terminal y en el lugar 29 en cobertura, ya que solo se satisface el 61.2% de la demanda. Jesús Sierra Arias, secretario de Educación, reconoció que existe un problema estructural en este nivel donde intervienen varios factores como la movilidad social ligada a la situación económica. Principalmente, describió que la escolaridad promedio en el estado es de 8.9 años en personas de 15 a 64 años. La Secretaría de Educación en Michoacán ocupa el primer lugar a nivel estatal en queja en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De enero a mayo de este año, el Obutsman ha recibido 1.004 querellas, de las cuales 113 son en contra de dependencia educativa por el cobro indebido de cuotas escolares principalmente. El segundo en quejas se ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado con 82 querellas. El tercer sitio de la Secretaría de Seguridad Pública con 80 y después le siguen el Seguro Social con 74, el Ejército con 56, Secretaría de Salud con 51 principalmente. El paro indefinido, que mantiene de manera indefinida la CENTE desde el 22 de abril en Michoacán, podría concluir en esta semana, proyectó el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, tras la plática que dijo haber tenido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dijo que ayer solo el 16% de las 11.655 escuelas de educación básica pararon labores. Dijo desconocer el monto. Se requiere para cumplir con el pliego petitorio que entregó la CENTE el 18 de marzo, donde demandará útiles, uniformes e infraestructura escolar. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no descartó que maestros del gremio suspendan la aplicación de la prueba enlace, ya que la base magisterial es la que decidirá y no únicamente el comité seccional, dijo esta mañana Juan José Ortega Madrigal, líder estatal de la Coordinadora. Asimismo, contradijo las cifras de la Secretaría de Educación en Michoacán y aseguró que este día están adheridas al paro educativo el 70% de las escuelas a nivel básico. El dirigente de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega, anunció movilizaciones para el próximo lunes en Michoacán para protestar la derogación de los reformados artículos tercero y el 73 constitucionales y para exigir que el Gobierno del Estado cumpla el pliego petitorio que entregó a la CENTE el 18 de marzo. El dirigente sindical informó que este viernes Morelia será sede del primero de los 10 foros de consulta del Magisterio Democrático para que se realicen en el país y para exponer los puntos de vista sobre la reforma educativa.